Bueno ahí está, ya estamos en Facebook Para los que no se animan a entrar al Zoom Bueno bienvenidos a los que están acá en Zoom, los que van llegando a Facebook Hoy en un horario también diferente como hicimos con Maya la otra vez Vamos a hablar del fraccionamiento político-militar de Hamas Que fue uno de los temas que más se pidió en estos días Así que lindo que estemos todos acá para compartir esta charla con Brian Que nos acompaña desde Costa Rica Les quiero agradecer a los partners que nos ayudan con la difusión Así como nos enteramos desde todos los países Así que déjenme agradecerle primero al CIS de Costa Rica Que nos ayudó con esta coordinación, lo hicimos en conjunto con ellos El Círculo Israelita de Bolivia Bami Marchagar, Argentina Betel, México La Comunidad Israelita de Santa Fe Benei Brit de Chile Benei Israel de Costa Rica Benei Shalom de Costa Rica también IP Argentina Hebraica de Paraguay Y la Malija de Apócrifos de Colombia Dicho eso Si querés, Brian, empezar Ok, bueno, primero que nada Buenos días, buenas tardes a los que están un poquito más hacia el cono sur Un gusto poder acompañarlos este día Un honor poder estar acá Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla En realidad esto creo que es uno de esos temas interesantes De los que poco hablamos en nuestros círculos, ¿verdad? Y que poco se mencionan Pero que es importante también poder comprender Pues a profundidad Vamos a intentar, digamos, este Explicarlo lo más que se pueda, ¿verdad? Evidentemente, pues el tema es mucho más complejo Que sencillamente pensar de que pueda estar acá 40 minutos, una hora Tratando de explicar absolutamente todo Y la idea es que por lo menos nos vayamos con una leve idea Una leve noción, por lo menos Interesante, digamos, que casi siempre se habla De la situación política en Israel, ¿verdad? Como una situación de quiebre Como una razón por la cual también se dan algunos cambios políticos Con respecto al conflicto entre palestinos e israelíes Pero por el otro lado Pocas veces mencionamos ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la situación política Que se vive entre las poblaciones palestinas? Las cuales, evidentemente Desde un punto de vista político No son tampoco homogéneos, ¿verdad? Hay una serie de grupos Que son, tienen muchas diferencias entre sí Y creo que el dos de los grupos más importantes Que tenemos en la era actual Son el grupo Al-Fataj, ¿verdad? Que es este grupo político Que también tiene un ala militar Por eso también la charla de hoy Se llama fraccionamiento político y militar palestino Porque estos grupos, además de tener un ala política Tienen un ala militar Que de alguna manera Podrían impedir, digamos, eventualmente Poder llegar a una solución De un gobierno unificado Y que finalmente este Se transforme en el grupo Digamos, representativo De los palestinos Si eventualmente se da algún tipo de estatidad Por el otro lado Tenemos al denominado grupo de resistencia islámico ¿Verdad? Jamás Y entre ambos, ¿verdad? Tienen este desorden político Que desde hace ya casi 15 años ¿Verdad? Llevan pues una diferencia Entre las dos posiciones geográficas ¿Qué pasó? ¿Me escucho? ¿Sí? Sí, ahora sí Ah, sí, estaba silenciado No sé por qué Estas dos fracciones políticas y militares Tienen desde hace casi 15 años Una situación de división Dentro del territorio palestino Que impide de alguna manera Que se pueda llegar o regresar A una mesa de negociaciones Con los israelíes Y eventualmente también Poder gestar algunos movimientos Que sean del beneficio para ellos mismos Evidentemente acá hay una fuerte diferencia Entre lo que es la política exterior Del Hamas Y lo que es la política exterior De Al-Fatah ¿Verdad? Ambos con pertenencia Y posicionamiento En una entidad mucho más grande Que es la Autoridad Nacional Palestina Que esta se gesta Como resultado De la Conferencia de Madrid De los años 90 Y posteriormente con los acuerdos de Oslo Del año 93 y del año 95 Pero bueno, vamos a verlos Un poquito más a profundidad Hay un montón de facciones Un montón de grupos Que también tienen algún tipo de participación Pero vamos a darle énfasis A cuatro principalmente Que son los que tienen Digamos más posicionamiento En la época actual Que son Al-Fatah ¿Verdad? O Fatah Que es en realidad como se llama Regularmente Los medios de prensa Le agregan ese artículo Al-Verdad Pero el nombre realmente es Fatah Tenemos la agrupación Resistencia Islámica Jamás Y por el otro lado Tenemos el Frente Popular De Liberación Palestina Que se ha dejado Un poco de lado En los últimos años Pero que también tiene Algún tipo de participación política Y por el otro lado Tenemos a la Yihad Islámica Quizá los primeros tres Son un poco más determinantes Porque tienen una participación Política activa Tienen además Presencia en el Parlamento Palestino El grupo de resistencia Yihad Islámica O el grupo terrorista Yihad Islámica Tienen más una participación De corte islamista religioso Y menos de participación política ¿Verdad? Entonces por eso Vamos a ir desarrollando A lo largo del rato Pueden enviar también consultas A través del chat Que lo maneja en este caso Magui O eventualmente También en algún momento Podemos abrir micrófono Y escuchar Las opiniones de los presentes Bueno La coyuntura actual ¿Verdad? Esto en cuanto al tema territorial Lo que vemos nosotros En el mapa de la izquierda Son los territorios Que después de la guerra Del 48-49 Lo que se llaman Las líneas del armisticio Quedan en manos De los jordanos En el caso De lo que Llamamos popularmente Como los territorios De Judea y Samaria ¿Verdad? O también La margen occidental Si es Jordania Va a depender mucho Del interlocutor Que estén escuchando Va a quedar en manos De Jordania Y estos van a anexarse El territorio Una anexión Que no es aceptada Por todos los países Del mundo Simplemente fueron Dos países Los que lo aceptaron Y posteriormente Vamos a tener La franja de Gaza Controlada por Egipto Pero no anexada Por Egipto Que esa es una Una enorme diferencia Que es importante De destacar Después de 1978 Y hasta 1982 La península Del Sinaí Que estuvo en manos De Israel Junto con Gaza Se ofrecen Para devolverlo En el acuerdo De paz De los acuerdos De Camp David Pero al final Se recibe de vuelta La península Del Sinaí Y no la franja De Gaza Que va a quedar En un supuesto De control Para que Se convierta En parte De un eventual Estado palestino Lo mismo ocurre Con los territorios Conquistados por Jordania En el año 48-49 Que en 1988 Ellos renuncian A cualquier reclamo Sobre estos territorios Y ambos van a quedar Bajo sujeción Bajo administración De los israelíes Hasta que en los años 90 Se llega a un proceso De mayor autonomía Por parte de Las dependencias palestinas Y a partir de ahí Vamos a ver Digamos Divisiones políticas palestinas Donde se van a dar Elecciones Que las únicas Digamos Importantes Y las últimas Que tuvieron Fueron hace casi 15 años ¿Verdad? Y queda el territorio Dividido En dos zonas La margen occidental Controlada por Fatak Y la franja de Gaza Controlada por el Hamas Donde además A diferencia De por ejemplo Territorios disputados De la margen occidental En Gaza No hay presencia israelí Desde la salida Que hace de manera Unilateral El primer ministro Ariel Sharon En cuanto a las elecciones Del año 2006 Este Estos dos gráficos Por lo menos este cuadro Y este gráfico Demuestran Digamos La fuerza política Que en algún momento Van a tener Una de las facciones En este caso El Hamas Va a ganar La mayoría Vida de asientos En el Consejo Nacional Palestino ¿Verdad? Y también En el Parlamento Propiamente Vamos a tener Que todo lo que ustedes Ven en verde Son zonas Ganadas O adquiridas Por las listas Favorables al Hamas Por el otro lado Vamos a tener Que lo amarillo Son las regiones Controladas O ganadas Por las facciones Favorables a Fatak ¿A qué se va a deber Este cambio tan radical? Fatak De alguna manera Fue controlada Por muchos años Por el El RAIS ¿Verdad? Por Yasser Arafat Quien hasta el año 2004 Fue la principal figura De los palestinos ¿Verdad? Hasta su muerte A partir Digamos De este proceso De Podríamos pensar De democratización Entre comillas ¿Verdad? Que va A ejecutarse Fatak Va a ir perdiendo Poder político Además Que de alguna manera Tanto Fatak Como todas las organizaciones Palestinas Cercanas a Yasser Arafat Eran acusadas En algunos momentos De ser altamente corruptas O De no favorecer A los intereses palestinos Y de ahí Se va a ver De cierta manera Esta Esta reacción De los votantes palestinos Para Al final de cuentas Decidirse Por Las facciones Cercanas al Hamas Quienes han tenido Mayoría En el En el Parlamento Y en el Consejo Nacional Palestino Desde entonces Lo podemos ver Acá en el cuadro En la última columna La cantidad De escaños Que van a tener De los 132 Que se Tienen En el Parlamento Palestino Por lo menos 74 Están Están controlados Por el Hamas ¿Verdad? Entonces el Hamas Es la fuerza política Más importante En estos momentos Curiosamente Luego Se iban a hacer Elecciones Presidenciales Al final No se Llegan a ejecutar Esto también Va a ser Parte de los Detonantes Para que se De la división Entre ambos Territorios Y que finalmente Pues estemos En la situación Política Actual ¿Verdad? Con técnicamente Dos Estados O dos Territorios Palestinos Controlados Por diferentes Fuerzas Siendo Digamos La zona De Gaza La más Beligerante Y que también Ha tenido Los últimos Enfrentamientos Contra Israel ¿Verdad? No se ve La unidad Que existía Unidad Entre comillas Porque ahorita Voy a marcar Una diferencia Entre lo que Fue Los palestinos De la época De las dos Intifadas Tanto de la del 87 Como la del año 2000 A las divisiones Políticas Que tenemos Hasta el día de hoy Y hablo Digamos De estas diferencias Porque La intifada Del año 87 Se habla De una Intifada Más De carácter Popular O sea Que fueran Más Las poblaciones Las que Se vieron Incentivadas A realizar Los Levantamientos Choques Ataques Y atentados Contra Israel En el año 87 Y la intifada Del año 2000 Fue una Intifada Más De facciones Políticas De los grupos Palestinos Bueno Aquí lo podemos Ver también En este Gráfico En cuanto A la cantidad De escaños Lo que ustedes Ven en verde Son los De las listas Cercanas A el Hamas Lo que ustedes Ven en amarillo Son las cercanas A Fatah ¿Verdad? Directamente Y que eran Muy cercanas En aquel momento Al ex primer ministro Palestino Salam Fayad ¿Verdad? Que al final Que al final De cuentas Pues tenía Grandes Posibilidades De convertirse En una figura Política Importante Y fue perdiendo Peso Con el paso Del tiempo Hasta que el punto Hasta el punto De que en la actualidad Maneja una lista Política Muy debilitada ¿Verdad? Esa tercera Ese tercer camino Esa tercera vía Que al final De cuentas No tiene mayor Trascendencia En la época Actual Luego vamos a tener Acá Estos tres puntos Rojos Por los que también Es importante Destacar Son los del Frente Popular De Liberación Palestina Estos son Los de los Mártires De Abu Ali Mustafa ¿Verdad? Que se van a colocar Y tienen presencia También parlamentaria Son digamos De las fuerzas Políticas más Importantes De los palestinos Ya los demás Son partidos Pues Que tienen Un condicionamiento Bastante Generalizados Son partidos De moda O son listas Que aparecen Alternas ¿Verdad? Técnicamente Lo que tenemos En la situación Palestina Es un tema De bipartidismo ¿Verdad? Aunque hay una fuerza Política Que tiene Un auge Y un caudal Electoral Muy fuerte Que en este caso Es el Hamas Cuando Hablamos Bueno El partido político Ligado al Hamas En aquel momento Fue la lista Cambio y reforma ¿Verdad? Se presenta Y obtienen Una mayoría ¿Verdad? Sumamente aplastante Los 70 Y resto De escaños Que logran En el parlamento Da digamos Esa fuerza Política Que al final De cuentas Se llega A destacar Es un fenómeno Interesante Que lo vamos a ver También repetido En las elecciones Democráticas Que tiene en algún momento Egipto Y que va a ganar Mohamed Mursi Curiosamente Hay una similitud Entre el Hamas Y los hermanos Musulmanes De Mursi Y es La afiliación Política Que tiene el Hamas Desde los años 80 Con el grupo De los hermanos musulmanes De Albana ¿Verdad? De principios Del siglo pasado Con Estas agrupaciones Directamente relacionadas En Egipto ¿Verdad? También con Turquía Y otros grupos Políticos Que tienen una Posición muy similar Esto Digamos Le otorga En aquel momento La potestad De formar gobierno Que fue liderado En aquel momento Por Ismael Hanille ¿Verdad? Este polémico líder Palestino Que hasta la fecha Tiene también Su participación Y se moviliza Por muchos países Buscando apoyos Y esto genera Una serie de sanciones Por parte de países Occidentales Y de países árabes Que consideran al Hamas Una agrupación terrorista ¿Verdad? La idea De hacer estas Elecciones Cuasi democráticas Era pensar Que de alguna manera El Hamas No iba a ganar Sino que iba a ganar Pues el grupo Que venía Desprendido De Yasser Arafat Al final de cuentas Pues el tiro Le salió De una manera No tan Oportuna ¿Qué ha ocurrido? ¿Y por qué también Hago este señalamiento? Me estoy yendo A lo más reciente Para irme ya A lo puntual De cada agrupación política Para este año 2021 Había una esperanza De que se pudiera Generar Unas nuevas elecciones Parlamentarias Que estaban Propuestas Para finales Del mes anterior Para finales de mayo Y al final de cuentas No se van a llegar A ejecutar Van a haber una serie De razones Y de excusas Además Por las cuales Estas elecciones No se van a llevar a cabo Se supone también Que el 31 de julio Se deben de dar Elecciones presidenciales Pero si no se dan Ni siquiera Las elecciones Del consejo nacional Palestino En este caso Las del congreso Las del parlamento Palestino Difícilmente Las otras dos Se van a poder llegar A ejecutar El 31 de julio Están las presidenciales Planteadas Donde además Hay figuras Controvertidas Que podrían llegar A alcanzar Esta posición De presidencia Y se han intentado Bloquear De todas las formas Posibles Y por el otro lado También La posibilidad De que haya Un nuevo Consejo nacional Palestino Donde De igual forma Las listas Relacionadas O en jamás Puedan ganar De una manera Aplastante Lo cual Obviamente Mantendría En una situación Tensa Las relaciones De los palestinos Con el resto Del mundo occidental Del mundo árabe También Y también Por supuesto En su situación Con respecto A Israel Según Al Jazeera El 30 de abril Después de que se hace Esta posposición De las elecciones Palestinas Se dice Que fue Una excusa Que utiliza El presidente Mahmoud Abbas Presidente Que fue designado Además Por un periodo De cuatro años Ya lleva 15 En la presidencia Palestina La excusa Que da Abbas En aquel momento Es que Israel No permitía A los palestinos De Jerusalén Oriental Poder Presentarse En las elecciones Evidentemente En estos momentos La totalidad De Jerusalén Está bajo La administración Israelí Por lo tanto Esta situación No ha cambiado En los últimos años Y el Hamas ¿Verdad? Amenaza De que si se posponen Las elecciones Palestinas Ellos van a tomar La decisión De generar Un polvorín Bueno Curiosamente Esto va a ser Uno de esos factores Que van a Caldear los ánimos Entre las poblaciones Palestinas Al punto de que Se da el ataque Con cohetes ¿Verdad? Y este conflicto Que vuelve a escalar En las últimas semanas Entre Israel Y el Hamas También Digamos Por la fuerza Que desempeña El Hamas En estos momentos Dentro de la opinión Pública palestina Se refuerza La idea De que Mase No va a querer Convocar elecciones A pesar de que Una encuesta Que se realizaba En diciembre anterior Señalaban al Fatah Como la eventual Ganadora De las elecciones Evidentemente La situación En la calle Era muy distinta ¿Verdad? Como para pensar De que Fatah Pudiera al final de cuentas Poder ganar las elecciones Y también De alguna forma Para Israel El hecho De que el Hamas Gane mucha más fuerza En vez de Que se mantengan Las fuerzas Asociadas Con Fatah Lleva Digamos A que haya Cierta intromisión Israelí ¿Verdad? O que se acuse De cierta intromisión Israelí Incluyendo El arresto De algunas figuras Cercanas al Hamas En la margen occidental Los territorios B ¿Verdad? Que son De administración mixta Donde se dan Una serie de arrestos ¿Verdad? Y el Hamas También amenaza De que Israel No se involucre Dentro de La situación De las elecciones Internas palestinas En esa misma época Que se dan Estos arrestos Se habían lanzado Unos cohetes Desde Gaza Hasta Israel Fueron los primeros Cohetes Que se lanzan Antes de que comience Esta gran operación Que se da A finales del mes anterior Y vamos a ver Digamos Esta respuesta Para evitar De que se dé Algún tipo De participación Israelí Aunque Israel Por supuesto No digamos No está muy conforme Con la idea De cambiar el estatus Tal y como está En estos momentos Para que un grupo Radical Como el Hamas Que no tiene Digamos Una disposición De negociar De negociar directamente Con Israel Pueda digamos Ganar La fuerza política Que iba a adquirir La situación De las fuerzas políticas En las elecciones Del 2021 Bueno En primer lugar Hablar De que existen Técnicamente Tres listas O existieron Tres listas políticas De Fatah ¿Verdad? Lo que demuestra Esta división Que va a tener Esta fuerza Palestina Donde hay un desgaste Político En la figura De Mahmoud Abbas Desde que Abbas Asume El liderazgo Con el apoyo Internacional En el lugar Del RAIS ¿Verdad? De Arafat Deja Pues mucho Que pensar ¿Verdad? No llega A tener Mayores Beneficios Más allá Digamos De un par De situaciones Que desde el punto De vista De la política Internacional Logran ¿Verdad? Ejecutar Uno de ellos Que se le atribuye Además Al sobrino De Yasser Arafat Que tiene que ver Con una Resolución No vinculante De la corte Internacional Donde se habla De una Ilegalidad Con respecto A la valla De protección Que levanta Israel Y por el otro lado También La posibilidad De que los palestinos Fueran declarados Un estado Pues no Digamos Miembro De las Naciones Unidas Un estado observador La condición Que tiene El Vaticano Desde el año 2012 Después de eso Fatak Ha venido a menos Mahmoud Abbas Ha venido a menos Además ha sido acusado De una serie De anomalías De corrupción Dueño De una Importante Burbuja Inmobiliaria Donde también Sus hijos Se ven parte ¿Verdad? Hay millones De dinero Millones de dólares Desviados Desviados Y resumidos En una cúpula Que cada vez Se ve menos Por el sentido De la población Palestina Se ve muy desgastado Luego vamos a tener Las otras dos listas De Fatak Vamos a tener Una lista Que se llama Fatak Libertad ¿Verdad? La lista Libertad Que va a estar Encabezada Por dos figuras Por un lado Nasser Al-Qidwa Que es sobrino De Yasser Arafat Que es a quien Se le atribuye Además La victoria Esta de la corte Internacional Con respecto A la valla De protección Y que además Ha sido Internacionalmente Muy reconocido Por ser observador En la situación De Libia Y por ser enviado De la liga árabe En algún momento Para algunos temas Relacionados Con el mundo árabe Y la otra Es Fadoa Barghouti Que si bien Tiene una serie De atestados Como activista Por los derechos De la población Palestina Tiene una sombra Que es quizás Lo más importante De esta lista Que es que ella Es la esposa De Marwan Barghouti ¿Verdad? Este líder palestino Que en los últimos años Ha cambiado su discurso Que algunos De una forma Exagerada Le llegan A llamar El Mandela Palestino ¿Verdad? Esto a mí me parece Además una hipérbole Bastante particular Llamarle de esta manera Pero es porque Ha cambiado su discurso Belicista ¿Verdad? Está condenado A cadenas perpetuas Por terrorismo En Israel Marwan Barghouti En algún momento Durante el 2017 Logra un acuerdo Un documento Firmado desde la cárcel Entre las facciones palestinas Para lograr Un gobierno de unidad Bueno, hasta la fecha No se ha logrado ejecutar Se teme Que si eventualmente La lista De Fatah Libertad Llega a tener Un importante Número de escaños Que este Si bien Marwan Barghouti ¿Verdad? Es uno de los Ejecutores De una de las milicias Más importantes palestinas Que es las milicias Tamsim ¿Verdad? Las brigadas De Tamsim Eventualmente A pesar de que Tamsim Era muy opuesto Al Hamas En la franja de Gaza Viendo la situación De Abbas En la época actual Se teme De que esta lista Al final Logra algún tema De gobierno de unidad Con el Hamas Y esto Digamos Debilita todavía más Las posiciones De las listas Cercanas A Mahmoud Abbas Y la tercera lista De estas Es la lista El futuro Que a mí En lo particular Me pareció muy interesante Porque los dos Líderes de esta lista Son Samir Al-Masharawi Que es un líder Del Fatak En la franja de Gaza Quien ha demostrado Músculo político En el tema De Gaza ¿Verdad? Se le ha plantado En algunos momentos Al Hamas A pesar de que hay Ciertas prohibiciones Contra el grupo De Fatak En Gaza Este Samir Al-Masharawi Es este De la foto Inferior Este señor De acá Dirían los argentinos El peladito Que está acá abajo ¿Verdad? Este es Samir Al-Masharawi Y este Ha tenido Digamos Sus posiciones De poder Muy muy fuertes Con respecto A el tema Del Hamas En la franja de Gaza Y por el otro lado Una figura Muy 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 particular Es el de Sarin Uzeibe ¿Verdad? Que es un profesor Un catedrático Tanto de la Universidad Hebrea Y rector De la Universidad Abierta De Al-Quds Ha sido muy polémico Dentro de las esferas palestinas Porque ha promovido El diálogo Entre árabes E israelíes Y en algún momento Fue galardonado También Por el premio Internacional De Cataluña ¿Verdad? Que se otorga Al arte La ciencia Y no sé qué Junto Al fallecido Activista Y escritor Y escritor israelí Amos Que estos dos Digamos Tienen una posición Un poco más Podríamos pensar Moderada Pero estos dos No están solos Ellos vienen Digamos de alguna manera Los apoyos externos Para poder convertirse En un eventual Sucesor De Mahmoud Abbas Aún así Las facciones palestinas Logran En enero anterior A través de Un miembro Del comité central De Fatak No permitir Que Candidatos Palestinos Que tengan Un historial Manchado O algo así Puedan postularse Para puestos Importantes Esto se reveló En un diario Que es el diario Almanar Que es de la agrupación Terrorista Hezbollah En el Líbano Ellos declaran De que no se va a permitir A nadie que se postule Que tenga manchas En su En su currículum ¿Verdad? Algo bastante Peculiar Puesto que ahí Hay bastantes manchados Con sangre ¿Verdad? Pero ellos Lo hablan de esa manera Un poco Para hablar De traición ¿Verdad? Y se considera Que Mohamed Dakhlán Traiciona A los palestinos A pesar de que Tiene una fuerza política Bastante Importante ¿Verdad? Tiene un apoyo Exterior Muy muy fuerte Y eventualmente En algún momento Se puede Considerar Uno de los eventuales Presidentes Sucesores De Mahmud Abad Lo mismo que Marwan Barghouti ¿Verdad? Por eso también La figura De Marwan Barghouti Es importante Porque los Barghouti Además Como clan familiar Es uno de los clanes Que en estos momentos Tienen mucha fuerza A lo interno De los palestinos Y por eso Es importante Esta determinación Luego Tenemos la otra lista La lista que se pensaba Podía ganar Que es la de Jamás Jerusalén Nuestra promesa Encabezada por Jalil Ibrahim Ahayyá ¿Verdad? Conocido también Como Abu Osama Y que ha ocupado Varios Puestos Importantes Dentro de Los grupos Palestinos ¿Verdad? Este es el que se pensaba De que eventualmente Podía encabezar Todas las Las listas Parlamentarias Ganadoras Estas dos fotografías No son accidentales ¿Verdad? No están solamente Para llenar espacio Tienen un significado La de la izquierda Que ustedes ven Son banderas del jamás Por activistas del jamás En la margen occidental En los territorios Controlados por la Autoridad Nacional Palestina Y la de la derecha Que es una fotografía Muy reciente Son banderas del jamás También moviéndose Y agitándose En el santuario ¿Verdad? En la explanada De las mezquitas O en el monte Del templo ¿Verdad? Esto da Digamos La explicación De la fuerza Que tienen El jamás En estos momentos Dentro del liderazgo Palestino Bueno Hay otros partidos Ahí representados Pulso del pueblo Cambio fin y De las disputas Por acá Por cierto Está Mustafa Barghuti Otro de los Barghutis Pero es como La oveja negra ¿Verdad? Porque este es un activista Por el diálogo Pro occidental Y otro montón De cuestiones Juntos podemos De Salán Fayad ¿Verdad? Que Salán Fayad Pues perdió fuerza En los últimos años Después de haber sido Ministro palestino Y bueno Y hay otros partidos Ahí un poco menos Significativos Grupos de poder Más importantes Voy a ir un poco Más rápido Para ir explicando Fatak ¿Verdad? Que ya lo expliqué Que es una organización Político-militar Que se funda Que se funda en el 58 Por Yasser Arafat Y otros dos componentes más En la actualidad Tiene 45 De los 132 Escaños Se instala en Gaza A principios de los 60 Después de la guerra En el 67 Fatak Gana todavía Mucha más fuerza Entre los grupos Palestinos Se va a convertir En una Entidad fuerte Dentro de la organización Para la liberación De Palestina Y Arafat Técnicamente Toma el liderazgo De ambas agrupaciones En el 70 Fatak Se ve sobrepasado Por una de sus Dependencias ¿Verdad? O de las dependencias De la OLP Que es el Frente Popular Para la liberación De Palestina Quienes En el 72 Bajo el paraguas De una organización Hermana ¿Verdad? Que denominan Septiembre Negro Alusiva Al asesinato De A la masacre De De Miembros Del De Palestinos En Jordania Asesinan A 11 Israelíes ¿Verdad? En esta masacre De Múnich En los Juegos Olímpicos De ese año ¿Verdad? Y esto lleva A la OLP A reorientar Su Política Hacia un proceso De estatidad Donde Fatak Va a tener Un rol importante En el 83 Van a sufrir Por la invasión Israelí En el Líbano ¿Verdad? Además de la guerra Civil Que vive el Líbano En el 87 Son causantes De la primera Intifada Durante el 93 Arafat Se va a convertir En el representante Del pueblo palestino Por medio De la declaración De principios Donde van a Aceptar O a reconocer La existencia De Israel Algo que ha sido Más de facto Que de hecho En la práctica En el 94 La dirección De Fatak Se hace cargo De la autoridad Nacional Palestina Hasta el 2004 Que es cuando Muere Arafat Y en el 2012 Se van a sumar Digamos Como una victoria Por medio De Fatak Y la autoridad Nacional Palestina La resolución 6719 De la asamblea General De las naciones Unidas Que admiten A palestina Como estado Observador No miembro De la organización En cuanto A sus brazos Armados Acá hay una evolución También Va a estar Primero Fatak al-Sifah Que es un brazo Armado Que va a estar Inicialmente Dirigido por Yasser Arafat Y Jalil-Bazir Luego Vamos a tener Como una Dependencia Más Este Grande Más fuerte El ejército De liberación De palestina Verdad Que este Se va a mantener Por muchos Muchos años Hasta que Se van a transformar Con los Con los Con la llegada De la autoridad Nacional Palestina Y se va Digamos A unir Por decirlo así O a Ser absorbida Por la Por la Directamente Por la autoridad Nacional Palestina Y una policía Palestina Luego vamos a tener Las brigadas De los mártires De Al-Aqsa Verdad Que también Es la otra forma En la que se va a transformar Y a partir De los años Dos mil Más o menos Es que Adoptan el nombre De las brigadas De los mártires De Al-Aqsa Verdad Que es una Agrupación Responsable De atentados Terroristas Contra Israel Y atacar También A opositores Palestinos Porque además De tener la lucha Contra Israel A lo interno Se imaginarán Que el desorden También es Bastante considerable Tamsim Tamsim Que ya lo mencioné Es una facción Armada Que se desprende De la autoridad Que se desprende Del movimiento Fatah Apoyan a la autoridad Nacional Palestina Y tienen Algunos nexos Con las brigadas De los mártires De Al-Aqsa Tamsim Fue creado Al-Hamad ¿Verdad? Que es un grupo Que se autodenomina A sí mismo De resistencia Islámico Que se hace Se declara A sí mismo Yihadista Nacionalista Islamista Es la fuerza Política Más importante En estos momentos Entre los grupos Palestinos Fue fundado Por el Sheikh Ahmed Yassin En el año 87 Y después De la De la primera Intifada Donde van a tener Una de sus apariciones Más fuertes En el año 88 Van a Adherirse O van a sumarse A los hermanos Musulmanes Egipcios Son precursores De De los Coaligados De la tierra De Isra Y movimiento Islámico De lucha Y fueron El jeque Ahmed Yassin Y varios seguidores Como Mahmoud Al-Sahara Y Abdelaziz Al-Rantisi Quienes estructuran El movimiento De manera oficial Permítanme Nada más Un momento Por acá Ok En el 87 Bueno Ahmed Yassin Es encarcelado Por afiliarse A grupos terroristas Y se le libera Junto con otros 70 palestinos Este Señor Se hace muy Peculiar Porque dirige Todos los ataques Y todas las acciones Del Hamas Y de sus Partes militares Siendo una persona Parapléjica Lo cual Por supuesto Llamaba mucho la atención Pero tenía un liderazgo Muy fuerte Por eso la figura De Sheik No es poco Significativa Más bien es bastante Alusiva Y se le atribuyen Una serie De ataques Y de atentados Contra objetivos Israelíes Y objetivos Judíos En muchas partes Durante el discurso El curso de la primera Intifada Hamas emite Su primer comunicado En el 87 Y bueno Y después ya Se Se Estructuran De manera oficial En el artículo Segundo De su carta Fundacional Del año 88 Se presenta Como una rama De los hermanos musulmanes Fundados Por Hassan al-Bana En el año 28 En el 91 Declaran la fundación De su brazo militar Que son las brigadas Isin al-Din al-Khazam Que son las que Ejecutan Digamos la parte Militar Interesante Porque también En esa carta Fundacional Que se va a ver Evolucionada O cambiada En el año 2017 En la carta Fundacional Hablan de La destrucción Del estado De Israel De la fundación De un estado Palestino Islámico Palestino Que vaya Desde el río Jordán Hasta el mar Mediterráneo De ahí sale Esta Famosa frase Entre comillas En inglés Que dice From the river To the sea Palestine will be free Que la escuchamos En la mayoría De las manifestaciones Pro-Palestinas En inglés Y Está dentro De su carta Fundacional Igual que como La OLP En su momento Tuvo en su carta Fundacional La destrucción De Israel Y conforme Fue evolucionando Y cambiando Sus intereses políticos Fueron Bajando el tono En el 2017 El jamás En este acuerdo Para tratar De regresar A un gobierno De unidad Firman La carta O el documento Redactado Por Marwan Bargutti Y reconocen Digamos La posibilidad De crear Los dos estados Para dos pueblos ¿Verdad? Adhiriéndose A esta noción ¿Verdad? Que anteriormente El jamás Ha rechazado De facto Y de hecho La sigue rechazando De hecho De la letra Al hecho Hay bastantes Diferencias Y este En el 2017 Si se marca Digamos Como ese Ese factor Determinante Jamás Y Oslo ¿Verdad? Para el jamás Los acuerdos De Oslo Son un este Una pérdida De tiempo Son una traición Además De por parte De Yasser Arafat Y a partir de ahí ¿Verdad? Arafat empieza A correr peligro De hecho En algunas ocasiones Se han revelado Intervenciones Israelíes Para evitar De que Yasser Arafat Sea asesinado ¿Verdad? Por medio De intervenciones Israelíes ¿Verdad? Esto se logra Y bueno Y el actual Liderazgo palestino En cuanto a figuras Importantes Son Yajia Zinguar ¿Verdad? Que es este Señor De la gorrita verde Que ustedes ven acá Levantando un chico A su lado Está Ismael Janille ¿Verdad? Que ha andado Dando vueltas Por Muchos países De corte islamista De hecho Que Recep Tayyip Erdogan Lo recibe ¿Verdad? Con besos Y abrazos Y además Le da Un soporte Y una adhesión Muy fuerte Al Hamas En la Franja de Gaza Y el señor Que ustedes ven A la derecha Que ha desaparecido Un poco Aunque su dirección Del liderazgo palestino Lo ha hecho Pues muy cómodamente Desde Qatar Es Yalet Mishal ¿Verdad? Que también ya Se ha retirado un poco Del liderazgo Y se espera Que eventualmente El propio Janille Tome como ese Ese rol Ha sido de los más fuertes Dentro de la propaganda Dirigida por el Hamas ¿Verdad? Las banderas del Hamas En la explanada De las mezquitas No era accidental Definitivamente Tenían un simbolismo Que iban mucho más allá De lo que nosotros Podemos imaginar Las brigadas de los más fuertes Las brigadas Isim Al-Kazam Son las fuerzas Paramilitares Del Hamas ¿Verdad? Que son las que hacen La mayoría De los ataques Suicidas Y los ataques Con cohetes Desde la Franja de Gaza Contra población Civil Israel ¿Verdad? Estos son además Las fuerzas Paramilitares Más fuertes Que tienen en estos momentos Los grupos palestinos El Frente Popular Para la Liberación De Palestina Que ha tenido un poco de Ha venido a menos ¿Verdad? Fue fundado en el 67 Tiene solamente Tres escaños En el Parlamento Palestino Con una lista Que le llamaron Mártir Abu Ali Mustafa Que además Es el nombre De sus brigadas ¿Verdad? Brigadas Abu Ali Mustafa Que es uno de sus líderes Que fue Muerto Durante la primera Intifada En el año Durante la segunda Intifada Perdón En el año 2021 Anteriormente Se le llamaban Las brigadas Las águilas rojas Son un grupo Además Marxista Leninista Por lo menos Así se presentan ellos Y socialistas Antisionistas Y Antiimperialistas ¿Verdad? Ahí vamos viendo También Este tema De la afiliación De algunos grupos De izquierda Con respecto A A A estas agrupaciones Palestinas En 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 la franja de Gaza Y en otras zonas Las La intifada De Al-Aqsa ¿Verdad? Va a ser un momento Cúspide Donde el Frente Popular De Liberación Palestina Van a tener Una participación Muy directa Con atentados Suicidas ¿Verdad? Y van a A Luchar Llamando también A liberar Toda la tierra Histórica Palestina Su idea Es El rechazo A la existencia De un estado Judío En cualquier parte De lo que ellos Denominan La Palestina Histórica Y a través De eso Pues vamos a ver Sus acciones Hasta la fecha De hoy Últimamente Pues no tienen Tanta fuerza Pero siguen Estando presentes Tienen tres escaños Y tienen todavía Un brazo militar Pues que puede hacer De las suyas La yihad islámica Palestina Que no tiene Digamos En estos momentos Oficialmente Una lista Política Pero que sí Son un grupo De islam Político Asociado También Desde los años Ochentas A las corrientes Cercanas A los hermanos Musulmanes ¿Verdad? Son islamistas Son además Opuestos A otros gobiernos Árabes Porque los consideran Contrarios Al islam Como tal ¿Verdad? Y ellos buscan Una pureza Del islam Son grupos Puristas Islámicos Y por supuesto No son quietistas Islámicos Sino todo lo contrario Son bastante activos Y bastante violentos En cuanto a sus Ejecuciones Su brazo militar Que hizo Participación En esta última escalada Entre Israel Contra el Hamas Y en este caso La yihad islámica Son las brigadas Al Quds ¿Verdad? Al Quds Referencia Directamente A Jerusalén Tienen capacidad De cometer Atentado suicida La cual se redujo Desde la construcción De la valla De seguridad Israelí Y el bloqueo Hacia la franja De Gaza Que le aplican Según el manual De San Remo Para bloqueos Marítimos Y también El derecho internacional Se lo bloquean Tanto la República Árabe de Egipto Como el Estado De Israel Habilitando solamente Y esta parte Es importante Corredores humanitarios El corredor De Rafiak En la frontera Con Egipto Y el corredor De Keren Shalom Que es el más activo Que está en la frontera Con Israel El grupo Ha sido responsable De lanzamientos De cohetes Kazam De hecho Es interesante Pero a veces Cuando el Hamas No está lanzando cohetes La yihad islámica Así lo está haciendo Y se atribuyen Esa potestad ¿Verdad? Al Hamas No les sirve mucho Este tipo de altercados Pero la capacidad militar Es inferior Que la que tienen jamás En estos momentos Y que la demostró Digamos En el último enfrentamiento Que pasó hace algunas semanas Tienen un programa De servicio social ¿Verdad? Manejan mezquitas Manejan centros Para ayuda A población sensible ¿Verdad? Tienen también Escuelas e instalaciones Estudaciones médicas O sea Tienen un trabajo Interno Bastante determinante Y también Tienen un campamento De verano ¿Verdad? Donde llevan chicos Todos los años Y dice que en el 2010 Habían llevado Por lo menos 10.000 niños Y una frase Que fue tomada Del diario Haaretz ¿Verdad? Es el diario israelí Del año 2006 Con respecto A la yihad islámica Dice Enseñamos a los niños La verdad Como los judíos Persiguieron a los profetas Y los torturaron Recalcamos que los judíos Mataron y masacraron Árabes y palestinos Cada vez que tuvieron La oportunidad Lo más importante Es que los niños Entiendan que el conflicto Con los judíos No es por la tierra Sino por la religión Mientras los judíos Permanezcan aquí Entre el río Jordán Y el mar Serán nuestro enemigo Y continuaremos Persiguiéndolos Y matándolos Cuando se vayan No los lastimaremos Esto es una declaración Directa y abierta De la yihad islámica Con respecto A su lucha Contra Israel Por lo tanto También Si hay Digamos Una imposibilidad De negociación Con Israel Por las diferencias Políticas Internas Palestinas Desde el punto de vista Ideológico Religioso Que también marca Un aspecto importante Acá vemos Digamos Una dificultad Para poder llegar A un gobierno Que pueda Digamos Contrastar y Contrarrestar este tipo De discursos Que lo tienen Facciones Como la yihad islámica Y que lo tienen Facciones menores Dentro de la franja De Gaza Y dentro de Cisjordania Y por lo tanto Digamos Que las dos fuerzas Políticas actuales Son males Necesarios Para evitar Que este tipo Digamos De organizaciones Que son un poco Más radicales Tomen mucha más fuerza Dentro de las facciones Palestinas Acá lo que ustedes ven En este cuadro Casi Pues No se ve Digamos Muy claramente Muy probable Por cada uno De ustedes Pero les cuento Son organizaciones Ligadas a la organización Para la liberación De Palestina Verdad Acá vienen Sus afiliaciones Políticas El número De escaños Que tienen En el parlamento En estos momentos Sus liderazgos Y su ideología Hay muchos De estos grupos Que tienen Presencia Digamos En estos momentos Dentro de los territorios Palestinos Pero no tienen Una fuerza Destacada Y hay algunos Que no se encuentran Ni siquiera Dentro de los territorios Palestinos Sino que Hay una organización Que se encuentra Principalmente en Siria Verdad Que lucha A favor del régimen De Bashar al-Assad Que son Basistas Y también A lo interno De los palestinos Está una organización Que es basista Iraquí Verdad Interesante Este último planteamiento Ya con esto Voy a cerrar Agradeciéndoles Por la atención En todo este ratito Que he estado conversando Si hemos visto Dificultades Para poder llegar A un gobierno De unidad palestino Imaginémonos Tratar Digamos De llegar A un acuerdo Para empezar A darle fuerza A la necesidad De crear Un eventual estado Para los palestinos Incluyendo Las diferencias De identidad Y las diferencias De liderazgos ¿Por qué Traigo a colación esto? Porque además Del asunto político Hay un asunto Que casi siempre Se deja por fuera De este conflicto Y es La situación religiosa Que les acabo de mencionar Tanto con la yihad islámica Como con el Hamas Y también La organización clánica Este mapa Que ustedes ven En su pantalla Es una propuesta De paz Digamos Relativa A la solución De un emirato Palestino Que planteó En aquel momento El doctor Mordeja Hay que dar ¿Verdad? Que es uno De los expertos Israelíes Del mundo árabe Más grandes ¿Verdad? Ha tenido Dissertaciones Hasta con canales Que son contrarios A Israel Y ha dado Dissertaciones Que ha dejado Boquiabiertos A expertos Del mundo árabe Porque en realidad Él conoce Este contexto ¿Verdad? Y él habla De que La mejor solución Para empezar A encontrar Una salida A este desastre Político interno Que tienen los palestinos Que además Que además Hay que destacar Que no son Lo mismo Digamos Los palestinos Después de Oslo Porque tienen Un proceso De autonomía Que anteriormente No tuvieron Si lo vemos Estuvieron dominados Administrativamente Ya fuera por Israel Por Jordania Por Egipto Anteriormente Bajo el mandato británico Anteriormente Bajo los otomanos Y hay un etcétera Largo hacia atrás Hasta Oslo No habían llegado A algún tipo De posibilidad De tener algo De autonomía Y aún así El desorden interno Es tan grande De que la propuesta De un emirato De una confederación Hecha por Mordejai Quedar De la Universidad De Barilán Plantea la creación De por lo menos Siete Dice acá Enclaves O siete emiratos Palestinos Que trabajen A un modo confederativo Y después Ver también El desastre Clánico Y tribal Que hay A lo interno De Gaza Para poder llegar A una solución Política Pensamos A veces Por estar en Occidente Pensamos Que es tan sencillo De crear Digamos Estas coaliciones Políticas E intentar Sentarnos A negociar Desde esa perspectiva Y es un poco Más profundo Y más complejo Que esto Hay que intentar También Entender Que a lo interno De cada uno De estos grupos Hay una lucha Constante De poder Para intentar Regresar A una condición En la cual Puedan después En el macro Digamos Del conflicto Palestino-israelí Llegar Digamos A una A una posición Un poco Más Estable Y lo podemos Ver así La mayoría De los países Árabes Que tienen Hoy Poder A lo interno De sus estados Es porque O son una monarquía Teocrática O son Autoritarios Los que Los gobiernan Vean el caso De Egipto Vean el caso De Siria No sé El caso Iraquí De alguna manera Eso Digamos Les ha dado Estabilidad Porque controlan Las fuerzas Políticas Y controlan Las fuerzas Militares No porque Sean Democracias A la usanza Occidental De hecho Es un sueño Pensar en que Se pueda llegar A una condición De estas Porque no es algo Que se pueda Despertar Y decir Hoy amanecí Democrático Sino que es Un proceso Por el cual Se va desarrollando Lo mismo ocurrió Con el tema Libio Libia Se mantenía unida Mientras tenían Un líder autoritario Muammar al-Gaddafi Y en estos momentos Es un desastre Interno Dividido técnicamente Entre diferentes Facciones Lo mismo ocurre Aunque en micro En el tema Palestino Las divisiones Y los liderazgos Que tienen internamente Llevan a que En el macro Lo que se quiere negociar Digamos Y discutir con Israel Que también es complejo No se puede hacer Digamos Con una facilidad Como nosotros Pensaríamos De que es sencillamente Decirles Vean Arreglense ustedes Y pónganse de acuerdo Y después se sientan A hablar conmigo Internamente es mucho Más complicado Que esto Y ves por eso Que Yo digamos Tomé la decisión En este caso Perdón De Compartirles Esta presentación Del modo en el que Lo he planteado Esta mañana tarde Para que ustedes vean Que también Internamente Es difícil Llegar A algún tipo De acuerdo Que sea Factible En un corto Plazo Y que sea También Beneficioso Para todas las partes En estos momentos El empoderamiento Interno Palestino Se va hacia Las facciones Más digamos Beligerantes Con respecto A las posiciones Occidentales Y esto Por supuesto No conviene Desde un punto De vista De la funcionalidad Política ¿Por qué? Porque en definitiva Quienes están detrás Que son fuerzas Externas Como Irán O como Turquía Eventualmente Se pueden prestar O utilizar esto Para abrir Un frente Adicional Por lo tanto También Era importante Y en esto Pues destacar La labor Y el riesgo Que corrió Magui Al hacer esta charla De querer Explicar un poquito Cómo funciona A lo interno El mundo palestino Desde el punto De vista político Y de las facciones Militares Recordemos que Una de las Propuestas Que hacían Los palestinos Para tratar De llegar A algún tipo De solución Interna Era que todos Los grupos Paramilitares Depusieran las armas Y se sujetaran A una única Autoridad militar Que sería La Autoridad Nacional Palestina Y hubo grupos De estos Que dijeron Técnicamente Nosotros no Nos vamos a Desarmar Nosotros no Vamos a Renunciar A la resistencia Armada Entonces Solo pensar En este Punto Cómo Digamos Llegar A una Coordinación De un único Estado Con tantas Facciones Militares Que además Tienen que Intentar Convivir O no se Llevan entre Ellos Es como Es un poco Utópico En realidad Y esto Es parte Digamos De toda La serie De aspectos Que hay que Intentar Solucionar Con respecto Al conflicto Entre palestinos E israelíes Maggie Bueno Primero Gracias Por La habilidad De resumir Un tema Tan complejo En Nada En una hora Y Y hay Hay muchos Comentarios Por privado Que Agradecen El resumen Y la forma Que tenés De explicarlo Porque es un tema Súper complejo Una de las Ideas Una de los Mensajes Era esto Por ahí Uno piensa Que Sentarse A ver Las noticias Y Empezar A opinar Es súper fácil Y es muy Diferente Hablar De Medio Oriente Más allá De Saber Las cuestiones Básicas De geografía Política Economía Hay que Primero Saber Sobre Religión Y después Todo el Resto Así que Es súper Importante Lo que acabas De comentar Ahí estoy Viendo Que están Llegando Mensajes También Si quieren Abrir Micrófono Para aprovechar Que tenemos A Brian Les cuento Que además De hoy Podemos Seguir Escuchando Podemos Seguir Disfrutando De todo El conocimiento Que tiene Porque es Columnista También En Radio Sefarad Después Les voy A dejar Todos los Links En Facebook Aarón Camilo Si quieren Les ayudo Ahí a abrir Micrófono Vamos Aarón Primero Y Camilo Después Muchas Gracias Por la Exposición Lo que yo Quiero Decir Es lo Siguiente En el Movimiento Palestino La Anarquía Es Absoluta Hay Nadie Se pone De acuerdo Yo No Veo La Solución Con Israel La Va Muy Lejana En cuanto A la Autoridad Palestina Yo Tengo Una Opinión Al Respecto Es Que Ellos No Son Muy Diferentes De Jamás Cuando Vemos El Mapa De La Autoridad Palestina Donde Ponen Del Jordán Al Mediterráneo Y no Aparece Israel Y es El Mismo Mapa De Jamás Entonces Ellos Están Jugando Con Dos Discursos Que A la Larga Es La Misma Cosa Ahorita Es Que Es Inconcebible Que Ahorita En Esta Guerra La Autoridad Palestina Ha Tomado Una Posición Tan Antisraelí Cuando Ellos Saben Que Israel No Fue El Que Comenzó El Problema Entonces Ellos Son Muy Convencionistas O sea Cuando Les Convienen Están Muy Muy A favor Digamos Se Ponen Muy De Acuerdo Ahora Para El Público Se Pueden Estar Corriendo La Familia Y Todo Lo Que Quieran Pero En La Práctica Como En El Caso Los Mapas Si Es Es Claro Por Otro Lado Quiero Hacer Una Pequeña Corrección Con Todo El Respeto No Habían Palestinos En El Imperio Otomano Ok Eso Es No Es Correcto El Término Palestina Es Un Territorio No Fue Una Etnia Y Los Primeros Que Hoy Son Palestinos Comenzaban A Llegar Hasta 1860 Desde Egipto Desde Sudán Desde Otros Pesadas Ellos No Estaban Allá Cuatro Mil Años Como Dice Su Falsa Narrativa Entonces Hablar De Británico Y Los Palestinos Del Imperio Otomano No Es Exactamente Así Es Más En El Mandato Británico Varias Veces Cuando Se Habló De La Entidad Los Árabes Del Mandato Decían Nosotros No Somos Palestinos Somos Sirios O Parte De La Nación Árabe Entonces A mí No se Me Hace Que Le Estamos Haciendo Un Gran Favor Cuando Nosotros Mimos Nos ponemos A hablar De Palestina De Una Forma Tan Libre Mire Yo Vi Ya Varios Profesores Exponer Sobre El Tema Y Hablan Del Antiguo Israel Como Palestina Si Palestina Solo Comenzó A ser Efectiva Por El Cambio De Los Romanos En 132 Entonces ¿Por qué Los Israel Hablan Del Antiguo Israel Como Palestina Entonces A mí Ese Tema La Verdad Me Pone Un Poquito Espelucado Quiero Empezar Por El Final En Realidad Cuando Hice La Alusión De Palestinos Hacia Atrás Si usted Escucha Otras De Mis Intervenciones Yo Hago Exactamente Esa Aclaración Que Usted Hace Lo Que pasa Es Que Acá Estamos Hablando De Un Tema De Autonomía De Los Árabes Del Territorio Obviamente No No De Volver Hablar De Esta Cuestión De Palestinos En El Imperio Británico Otomano Que No Existían Más Allá De Un Concepto Territorial Pero Lo Que Estaba Haciendo Era Un Resumen Porque No Era Es el Tema En Eso Estamos Completamente De Acuerdo Ok De Acuerdo Pero Es que Es como Dicen Antes No No Ha Habido Ningún Bueno Palestino Como Tal Ni En El Mandato Ni En El Imperio Otomano Ni En Ninguno De Los Imperios Ocupantes Hasta Hasta Lo De Roma Los Únicos Ocupantes Realmente De Ahí En El 132 Fueron Los Judíos Del Rezo Ha sido Un Territorio Que Debido a las Ocupaciones No Ha Tenido Mucha Población No Ha Sido Un Territorio Estable Con Tantos Gobiernos Así Que Bueno Eso Es lo Que Quería Apuntar Y Luego Con Respecto A lo Otro Que Dice Que Si Estoy De Acuerdo Del Tema Del Discurso Acá Si Tengo Que Dejar Tal Es Es Entendible De Que El Discurso De Consumo Interno Es Diferente Al Consumo Externo Si El Consumo Interno Tienen Que Decir Todas Las Maravillas Que Tienen Porque Si no Los Fans Se Les Caen Si Ellos Empiezan A Decir Todo Favorable A las Posiciones Occidentales Ellos Saben Que Colapsan Entonces Tienen Que Mantener Un Doble Discurso Mantienen Un Doble Rasero Eso Es Evidente Y Es Sumamente Importante Y El Arafat Lo Hacía Nosotros Lo Consumo Y Es Un Tema También De Narrativas Que Es De Todas Maneras De Lo Que Más Estamos Nutridos En Este Conflicto Es El Problema Es El Problema Las Falsas Narrativas Pero Mire Yo Quería Por Último Quería Hacer Un Pequeño Aporte Yo Tengo Una idea De La Solución Del Conflicto Es Una idea Mía Yo Considero Que Si Nosotros Hacemos Si Se Hacen Tres Parecidos Una Confederación Como Los Cantones En Suiza Si Que Son Totalmente Independientes Por ejemplo Si Yo Quiero Viajar De Zúrich A Ginebra Cambiar De Residencia No Puedo Porque Es Muy Estricta La Ley Suiza Al Respecto Entonces Yo Considero Que Una Confederación Podría Ser Una Solución Se Les Da Una Libertad Económica Obviamente Que La Confederación Sería Marcada Por Una Moneda Un Gobierno De La Defensa Obviamente Por Razones Que No Vale La Pena Ni Discutir Estaría A Cargo Israel La Economía Sería Una Economía Integrada Que De 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 Hay Que Vigilarla Porque Ahí Hay Un Problema Y Yo Considero Que En Ambos Cantones Debería De Hablarse Árabe Y Hebreo Los Judíos También Deberían De Aprender Árabe Así 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 No A Suiza Todo El Mundo Habla Alemán Y Todo Mundo Habla Habla Francés ¿No? Eso Y La Salud Por supuesto Eso También Debería Ser Parte De Un Sistema Integrado Que Beneficie A Todos Los Cantones Entonces Pues Yo Sé Que Puede Sonar Un Poco Utópico Pero De Todas Las Ideas Que Yo Alrededor Es La Menos Utópica Bueno Gracias Gracias A usted Gracias A Arón Que Estaba En Jerusalén Ahora Camilo Muchas Gracias Para Te Perdí Se Le Desacré Ahí Ahí Ok Muchas Gracias A todos Bueno Una Pregunta Si El Panorama Interno Entre Las Facciones Palestinas Es Es Más Popular Hacia El Lado Guerrerista La Estrategia Podría Ser Implementar Entonces De Principio Una Pacificación Antes Que Una Paz Brian Que Conoce Los Líderes Palestinos Y Las Diferentes Facciones ¿Cuál Creería Que Sería El Líder O La Facción Ideal Para Ir Acompañando Esta Pacificación Paulatina Que Al Final Independiente De Es Es Pregunta Muy Compleja ¿Verdad? Porque En realidad Hay Muchos Que Se Disputan Esa Corona Y También Dependen De Lo Que Se Diga Externamente Creo Que Uno Los Que Suena Con Más Fuerza Que Lo Mencioné Durante La Presentación Es Mohamed Dakhlan Ojo También Es Porque Yo Tengo Como Más Como Podríamos Pensar Como Más Simpatías Por Dakhlan Simpatías Obviamente Limitadas Porque También Es Una Figura Controvertida Pero De Alguna Manera Un Dakhlan Que Además Se Apega Al Al Esquema Que Tienen Los Países Del Golfo Que Están Buscando Un Cambio Político Y Una Ruptura De Paradigmas Podría Ser Eventualmente La Figura El Asunto Está Con Los Otros Líderes O sea ¿Quién Podría Eventualmente De Todos Estos Que Hemos Mencionado Hacer Que Las Facciones Paramilitares Depongan Las Armas Y Decidan Unirse En Un Gobierno De Unidad Ahí Es Donde Quizás Está El Problema Tendría Que Existir Una Figura Interna Palestina Que Daclan Creo Que En Estos Momentos No Lo Sería Porque Internamente No Es De Simpatía De Todos Simpatía Externa Pero Internamente No Es De Simpatía De Todos Pero ¿Cómo Podrían Hacer Para Que Los Liderazgos De Los Diferentes Clanes En El Mundo Palestino Tomen La Decisión De Deponer Las Armas Y Unirse A Un Gobierno De Unidad O sea Como Dice Camilo Habría Que Empezar Desde Ahí Para Después Pasar Al Macro Que Sería El Tema Con Israel En estos Momentos El Desorden Político Interno Palestino Es De Sus Principales Problemas ¿Verdad? Más Allá Del Problema Con Israel El Tema Político Interno Esto Es mucho Más Grave Y Mucho Más Complejo De Resolver Entonces ¿Qué Líder Pueda Aparecer Que Unifique Estas Posiciones Parece Ser Que Desde Un Punto De Vista General Una Figura Que Podría Aparecer En Esa Parte Internamente Sería Marwan Bargutti Aunque Ustedes No Lo Crean Y Con Lo Manchado Que Está De Sangre Israel En Esa Posición Pero En Estos Momentos Uno Que Logra Unir Facciones Internamente Que Cambiando El Discurso De Una Man Podría Eventualmente Unir Facciones A Interno Sería Marwan Bargutti Así Con El Pesar Que Le Puedan Sonar A Todos Pero Creo Que Sería La Figura Pues Más Significativa De Gusto Mohamed Daglan Que Pueda Unir En Estos Momentos La Situación Política Interna En Facciones Quizás Marwan Bargutti Guardando Las Distancias Porque Las Cuotas De Poder Del Hamas La Gracias Por La Respuesta Janet Te Veo Con El Micrófono Abierto Querés Hacer Alguna Pregunta Quería Comentar Por Qué Bargutti Porque Me Quedé Muy Sorprendida Como Que Tiene Que No Lo Veo No Me Lo Puedo Imaginar Si Quiera Por Qué Bargutti Especialmente Ok Por Qué Bargutti Y Lo Voy A Decir Desde Un Punto De Vista Práctico Ojo No Evidentemente Sus Manos Manchadas De Sangre Lo Han Llevado A Tener Varias Condenas De Pena De Muerte Pero Si Vemos El Comportamiento De Bargutti Con Las Facciones A Lo Interno De La Cárcel Y Cómo Ha Logrado Contrarrestar La Situación De Desorden A Lo Externo Vemos Que Bargutti Logra Unificar Facciones Yo No Digo Que Sea Que Él Sea Un Pacifista Per Se Que Se Presenta Actualmente Como Un Pacifista Es Otra Cosa Pero Es El Único Que Puede Unir Facciones Es El Punto Por El Cual Yo Diría Que Bargutti Así Como Digamos En Algún Momento Pongámoslo Un Nivel Más Grande Muammar El Gaddafi Lograba El Poder En Libia No Era Un Buen Líder Porque Era Un Era Todo Lo Negativo Que Nosotros Podemos Ver En Un Liderazgo Pero Lograba Unir A Las Facciones Dentro del País Es Por Ese Punto No Por Un Positivo Sino Por Un Ponto De Que Por lo Menos Lograría Unificar Las Posiciones De Las Facciones Y Si Logra Digamos Cambiar Un Poco Su Discurso Externo Podría Eventualmente Pues Asumir Ese Papel Aunque Me Cuesta Digamos Pensarlo ¿Hay algún Indicio Que Quiere Que Quiere Por Ejemplo Que Sería Que Unir Le Interesa Mucho Seguramente Ser Un Líder Unir Facciones Le Interesa Cualquiera Ahora ¿Qué Tan Seguro Que Su Propósito No Es Para Afuera Decir Sino Que Realmente Tiene Un Interés Veraz Y Real En Acercarse A Otras Posiciones Si Eso Pues Obviamente Es Muy Difícil De De Decirlo ¿Verdad? Pero Si Vemos Sus Últimos Discursos Su Disposición En el 2017 Y Si Vemos También Las Reacciones De Algunos Grupos Humanitarios Aunque Estos No Son Un Parámetro Porque También Hacen Desastres Con Algunos Informes Vemos Que Varghuti Es Visto Ya Con Unos Ojos Un Tanto Distintos A Lo Que Se Veía Inicialmente O sea No Ya No Se Le Ve Con El Mismo Punto De Beligerancia Que Se Veía En Un principio Sino Que Ahora Se Ve Como Que Él Ha Modificado Un Su Discurso Obviamente Esto Puede Ser Discursivo Y Que Una Vez Estando Afuera Pues Haga Desastres Pero No Tendría O sea Tendría Más Que Perder De Hacerlo Así Que Que Ganar Si Lo Hiciera Al Contrario Porque Debilitaría Las Posiciones De Otros Líderes Que En Estos Momentos Manejan Los Hilos Del Poder Entre Los Palestinos Incluyendo La Debilita El Mahmoud Abbas Y Obviamente El Liderazgo Un Poco Más Aplomado Del Hamas Verdad Con Ismael Hanille Con Yeji A Singwar O Con El Otro Líder Que Ahora Se me Fue El Nombre Porque Ya Parece Poco Menos En La Opinión Pública Perfecto Gracias Brian Ahí Brian Tenés Un Comentario En De Silvia En 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 El Chat Y También Está Ruth En Facebook Que Pregunta Si Puedes Comentar Algo Sobre La situación En Turquía La situación En Turquía En qué Sentido Perdón Eso Fue Todo Lo Que Bueno Es Que Turquía Se Pueden Hablar De Muchos Aspectos Yo He Sido Uno De Los Que En Los Últimos Años He Sido Muy Crítico Con El Gobierno Erdogan Y Un Peligro Para La Estabilidad Del Medio Oriente Casi Al Nivel Que Lo Hace Irán Quizás Tiene Menos Mala Prensa Que Irán Pero Para mí Es Un Foco De Inestabilidad Por ejemplo Trata De Tener Control Sobre El Mediterráneo Oriental Y Sus Yacimientos Gasíferos Que Fueron Encontrados Recientemente Y Se Involucra En Las Políticas De Países Del Medio Oriente Mismo Digamos Los Territorios Palestinos Están Metidos En Cierta Parte En El Tema Del Líbano Están Han Invadido El Norte De Siria Verdad Algo Que Se Menciona Muy Poco Han Tenido Ataques Contra La Población Kurda Y Además Es Bastante Represivo Entonces Son Muchos Factores Además El Tema De La Islamización Del País Tenemos También El Empoderamiento De Turquía Que Dejó De Ser Un Sistema Semiparlamentario A Pasar A Ser 100% Presidencialista Autoritario Además Porque Erdogan Se Ha Enquistado Con El Poder Y Que Además Han Ganado Influencia En El Mundo Islámico Con El Patrocinio Económico De Catar Y Que Hay Países Del Sudeste Asiático Como Malasia Indonesia Y Otros Donde Líderes Musulmanes Dicen Del Mundo Musulmán Y De Hecho Tienen Muchos Roces Con Países Como Arabia Saudita Y Se Involucra Mucho En El Tema Relacionado Con Jerusalén Porque El Ideario De Erdogan Y El Ideario El Islamismo De Erdogan Que Es Cercano A Los Hermanos Musulmanes Es El Tener Control Nuevamente De Los Lugares Sagrados Islámicos La Meca Medina Y Jerusalén Y Con Respecto A Lo Que Dice Silvia Relacionado Con El Tema De La Confederación Pues No Tengo Mucho Que Agregar ¿Verdad? Obviamente La Propuesta Confederal Que Propone Aarón Y Que En Alguna Manera También Este Menciona Mordejai Kidar Aunque Él Lo Menciona Solo Para Los Palestinos Pero Aarón Lo Amplía Para Un Estado Confederal Unido Entre Israel Y Palestinos Obviamente Tienen Que Superar Muchas Muchas Trabas Pero Si No Hemos Logrado Ni Siquiera Resolver Lo Que Internamente Ocurre En El Territorio Palestino Muy Difícil Digamos Poder Hablar De Tema De Confederaciones O Por Ejemplo Yo Soy Muy A Favor De Un Sistema Que Propone Abdul Al Kalan El Líder De Los Kurdos Que Se llama Confederalismo Democrático Que Es Un Una Visión Muy Personal Y Ha Sido Por El Gusto De Lo Que Yo He Aprendido Pero Del Dicho Al Hecho Hay Un Trecho Bastante Amplio ¿Verdad? Así Que Son Muchas Cosas Que Se Pueden Mencionar De Ambos Temas Podríamos Hacer Una charla Solo Sobre Turquía Que También Es Un Tema Super Apasionante Y Sobre La figura De Recep Da Como un Trump Que Quizás Trump Se Hice Un Poco De La Vista Gorda Con Respecto a Erdogan Es Probable Que Biden Y Los Demócratas No Se Hagan Tanto De La Vista Gorda Con El Liderazgo de Erdogan Bueno Muchísimas Gracias Brian Acá Ruth Te da Las Gracias Por El Comentario Bueno Como Ven Brian Tiene Tiene Mucho Para Contar Y Obviamente Si Podríamos Hacer Miles De Charlas Les Recomiendo Que Vayan A Radio Separar Les Voy a Compartir El Link Igual Para Que Lo Sigan Y Hay También Un Grupo De Facebook Un Grupo Privado Brian Sobre Noticias Y Análisis De Medio Oriente Y África del Norte Así Que Para Los Que Se Quedan Con Gusto a Poco De Todo Lo Que Habló Brian Hoy Les Voy a Ajar Los Link Para Que Lo Puedan Seguir En Internet Y Les Agradezco A todos Los que Se sumaron Hoy Aca En Zoom Los que Están Todavía En Facebook También Y Recordemos Que Hay Que Hay Ser Muy Responsables A La Hora De Hablar Sobre Medio Oriente Hay Que Hay Que Saber Mucho Mucho Más Antes De De Comentar Por Ahí Y Hay Que También Comentar Que Hay Que Saber Mucho Más Así Que Es Muy Importante Que Seamos Parte También De Estas Charlas Y De Estos Encuentros Para Aprender Más Así Que Muchas Gracias A los Que Están Acá Ya Saben Que Las Charlas De Chebet Quedan Grabadas Y Quedan Subidas En El Facebook De Chebet En El Grupo Privado Y En La página También Está En Facebook De Ben Internet Y Nos Vemos Mañana Con La Charla Sobre Israel Sustentable Brian Algunas Palabras De Cierre Y Nos Vamos No Muchas Gracias Maggie Gracias A Chebet Por La Oportunidad Y Quedamos A La Orden Si En Algún Momento También Necesitan De Otra Charla Un Placer Nos Vemos Mañana Entonces Chau Chau